40. Bueno, bienvenido Andrés, un gusto hablar con vos, sobre todo en esta nueva etapa que estás viviendo. Contame, ¿dónde te agarro en este momento, no? Hola Caro, ¿cómo estás? Pues estoy en mi casa, estoy en Madrid, en un día bastante lluvioso, bueno, está Madrid, estamos entrando ya en el frío, en la etapa de frío, pero nada, contento, contento de charlar contigo. Bueno, metimos en el cambio, bueno, te cuento que acá amanecimos también, un día lluvioso horrible, parecíamos, estábamos conectados, pero bueno, ahora salió el sol, se vienen cosas muy lindas, ¿no? Para lo que queda de este año, le queda poquito, pero hay que sacarle todo el jugo de esa naranja. Sí, le quedan 60 días, justo hoy que he visto que era día 30, digo, en un abrir y cerrar de ojos estamos ya en 30 de diciembre y estamos despidiendo el año, así que, joder, creo que es un buen, esta mañana lo pensaba, creo que es un buen momento también, ¿sabes? Cuando tienes una fecha que ya está a la vuelta de la esquina, como para ponerse algo de aquí a que acaba el año, ¿sabes? Hago algo, así que... Claro, es mejor a veces metas cortas, me imagino. Por eso, por eso. Y se nos fue todo el año y quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue este balance? ¿Cómo fue positivo o negativo para vos? ¿Cómo lo viviste? Llegando al final, ¿cómo fue ese balance? No, bien, muy bien. Definitivamente ha sido un año muy, bastante proactivo, bastante, bastante movido, donde me he dedicado, la verdad, a crear todo el disco que saldrá el año que viene. ¿En el que viene ya tenemos fecha? ¿Exacta? No, 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 no es fecha exacta, pero sí sé que es el año que viene. De momento está Buffet de la calle, que salió hace poquito. El tema siguiente que sale en menos de un mes, creo. O sea, vamos a ir ahora sacando temas periódicamente, aproximadamente como cada seis semanas o así, hasta que ya salga el disco. Así que yo creo que ojalá en la primera mitad del año salir con el disco. Bueno, antes de la primera mitad del año no falta tanto, igual, pero mi duda es, ¿ese disco ya está totalmente cerrado? ¿O todavía ya se queda acá a esos primeros seis meses antes de que pase la mitad del año? ¿A una canción más que digas, bueno, no, esta no me puede quedar afuera, tengo que incluirla, es muy importante para mí, para este primer disco? ¿Puede ser que se abra ahí? Pues, ¿sabes qué, Caro? Yo creo que no, porque, a ver, siempre luego puede pasar cosas locas, pero he trabajado como mucho, mucho, desde finales de 2021 empecé a trabajar este disco y más o menos hay un tiempo en donde yo dije, bueno, esta semana tengo que acabar porque si no al final no terminas nunca, ¿sabes? Entonces, lo que hay, yo creo que con eso ya estamos, además, ahora además también te toca como cerrarlo y decir hasta aquí y empezar a trabajar también, ahora, bueno, cómo ir trabajando cada canción y, bueno, la verdad que estoy muy satisfecho también con el disco, además, en este caso, todavía más acentuado, el disco habla de algo y el disco comprende un principio y un final, por lo tanto, no quiero como estirar demasiado el chicle, al final es el chicle de mi vida, ¿no? O sea, no quiero, tiene que contar algo con un principio y un fin, como te decía, entonces, es que te lo digo porque hice un tema que consideré que me estaba saliendo ya del tiesto, ¿no? Como decimos aquí, o sea, estábamos ya, este tema ya no corresponde, la verdad, entonces lo dejé, lo decidí dejar fuera y me di cuenta que el disco al final, bueno, pues habla, en este caso, te cuento un poco, habla de la libertad, habla del reconectar con el niño que somos, que muchas veces a mí se me había olvidado bastante, entonces he tenido como que trabajar mucho esa parte y el disco quiero que lleve ese mensaje, ¿no? No quiero que dibague demasiado. Bueno, igual lo decís y me parece que muchas personas que van a estar viendo esta entrevista y van a estar escuchando tu disco, se van a sentir un poco identificados, porque es lo que se trabaja a lo largo de toda la vida, ¿no? El niño interno que todo el mundo dice que escucharlo hay que escucharlo y llega un momento que dices, bueno, ¿cómo? Encontraste quizás en este proceso, en este camino, las herramientas como para protegerlo, para escucharlo, para que se divierta, para cuidarlo. Bueno, yo es que no lo había trabajado nunca, ¿sabes? O sea, no tenía, la verdad, no tenía como que muchas herramientas ni formas de trabajarlo y sencillamente lo que he hecho ahora es, bueno, al final cuando salí de la banda es como para mí una, empieza una búsqueda, empieza una búsqueda tanto por fuera, pero sobre todo por dentro, ¿no? Y a la hora de entrar a un estudio también, yo saber de qué forma me quiero expresar, de qué forma quiero que la gente me escuche, quién es Andrés a día de hoy y todas las decisiones que tengan un porqué basado en lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces al final me he basado en eso para hacer este álbum y creo que la gente lo va a notar muchísimo. Entonces hay mucho de búsqueda interior y hay un mensaje sobre todo muy optimista de, coño, de vivir la vida, de que esto se acaba, de que esto es un juego, ¿sabes? Y tenemos que atrevernos a jugarlo al máximo y tiene un poquito, ese mensaje, es un disco bastante luminoso. Ok, bueno, recién nombrabas la salida de la banda, que obviamente también todo es un proceso para cualquier persona, para vos me imagino, que habrá sido un año de muchos cambios, este disco que se viene. Quiero preguntarte si en este próximo disco vamos a tener quizás alguna colaboración, algún artista que se suma, que pone su voz, su letra, ¿cómo viene por ese lado? No, no he querido hacer colaboraciones en este disco, para mí es, bueno, es una nueva etapa que arranca, no me gusta decir de cero, porque yo no hubiera podido llegar a escribir el disco este sin todo el recorrido que tengo atrás, ¿no? De 12 años, más de 12 años en De Vicio, en la que ha sido mi banda, por lo que lo he dado todo, ¿no? Lo que pasa es que ahora, bueno, no quería meter a nadie más en el disco, sobre todo porque para mí es importante fijar la identidad, ¿no? Y que la gente diga, joder, este es Andrés Coy, ahora con el cambio de nombre y todo, o sea, necesitaba como marcar bien eso y siento que muchas veces cuando tú das permiso a alguien que entre, obviamente esa identidad se diluye un poquito, ¿no? Entonces, creo que vendrán más adelante momentos en los que me resulta interesante hacer esto, pero de momento no. 100% Andrés se podría llamar el disco. También, 100%. 100%. Bueno, Andrés, realmente me dejas súper ansiosa de conocer todo este disco, esperemos que llegue pronto ese momento y también que llegue pronto el momento de tenerte acá en Argentina, que podamos hablar, que nos cuentes más, que recorramos este disco, que nos cuentes todo sobre las canciones, así que para el año que viene esperemos volver a encontrarnos cuando salga este disco para poder seguir chalando. Espero que sí, tengo muchas ganas de ir para allá, como, bueno, no sé si sabes, pero la mitad de mi familia es de Argentina, entonces tengo... Ah, guay, te reciben con mate, asado, todo, con enteros a nosotros. Con mate, asado, ferné, porque nosotros somos de Córdoba, de la parte de Córdoba, entonces... ¿En serio? Ah, cuartetazo. Cuartetazo, sí. Tienes que meter un cuartetazo ahora en esta nueva era. Escucha, te ríes, pero tú sabes que yo cantaba, yo, y lo voy a volver a hacer, me comprometo contigo a cuando llegue, a cuando llegue para allá a Argentina voy a coger una guitarra y además de Buffet o lo que sea que estoy tocando, voy a cantarme una de Rodrigo a la guitarra y vos. No, compromiso asumido, eh. Te doy la mano por aquí por la... Muchas gracias, Andrés. Beso. Beso grande.